Es el cuarto cáncer más común entre mujeres. En España, solo en 2023, se diagnosticaron más de 2.000 nuevos casos de cáncer de Cervix. El diagnóstico precoce es clave para afrontar este cáncer. Por ello, la Consejería de Salud ha comenzado un nuevo cribado dirigido a la población femenina de entre 30 y 65 años. Un programa altamente eficaz porque ha demostrado que el cribado de Cervix, junto a la vacunación frente al virus del papiloma humano, podría y puede eliminar el cáncer de Cervix. Un nuevo cribado que permite detectar la presencia del virus del papiloma humano y que ya ha comenzado a llevarse a cabo en Murcia, en la zona Florida Blanca. Se empiezan a enviar, ya se han empezado a enviar, las cartas de invitación a las mujeres. En esta zona básica, aproximadamente unas 3.400 mujeres. Y la población en la región de Murcia, a lo largo de los cinco años, que progresivamente se irá implantando, pues serán unas 380.000 mujeres. Recibirán una carta con las farmacias donde pueden adquirir esta prueba y que podrán realizar en su domicilio. Acude a la farmacia, retira el kit y en la propia farmacia le van a dar el alta de la petición electrónica que pasa al servicio de microbiología del Hospital Virgen de la Risaca. Claro, a expensas de que llegue la muestra. La mujer en su domicilio se hace la autótoma y lo que hace, y es preferible y aconsejable que lo haga el mismo día de la autótoma, la trae al centro de salud y la deposita en un buzón color rosa destinado a este programa de CERVI. Y en tan solo unos días obtendrán el resultado, nuevo modelo de medicina preventiva que arranca en la región de Murcia y que permitirá más diagnósticos precoces y, por tanto, más supervivencia. Gracias.